Donde estarás Yo ya no sé Si te olvidaste de mí Yo ya no sé Llegamos y esta es mi casa Ahí está mi papá Por fin ya hemos llegado Ahora sí a desempacar las maletas ¿Quién era este Hello Kitty Crest? Mi cuarto Miren lo que dice ahí Mi papi usó esa que dice Welcome friends Este es mi cuarto Me encanta Y bueno estamos preparando Estamos haciendo Estamos haciendo bolsitas de regalos para las chicas que van a venir este martes Quiero presentar Ella se llama Luz Hola Luz decía hola ¿Tú? Samuel Samuel ¿Verdad? Sí, vinieron las primeras Las primeras en llegar al evento Muchas gracias por venir De acá de las ciudades Y bueno, muchas gracias por venir Mucho gusto de conocerte No pensaba que nadie iba a venir Sino ella, la señora Pues encontré tus videos de lunes saludable Estaba buscando algo para cuidarme Para cuidarme de mi alimentación Ajá Encontré una decisión saludable Y comencé desde ese momento seguido Evelyn nos va a decir cómo comenzó a ver mi canal Y yo igual estaba buscando algunas cosas saludables Algo... Algo que pueda hacer Porque no tenía ese momento Ideas para asesinar O hacer algún snack Ajá Estaba buscando mi ejemplo Unes saludables Me gustó bastante Y al mes aproximadamente Veo otra vez que subes otros videos Y me enteré que eras de Bolivia Y perdón Cuando íbamos a ver Yo no sabía que eras de Sí Yo no sabía que eras de Yo no sabía que... ¡Prave! 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 ¿Tú también piensas de ti? ¡Prave! ¡Nooo! El también le está acompañando ¡Ay, ay, ay! ¡Nuelo! Esta vainita Una youtuber que venga aquí No, 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 no A mí me está tomando el pelo De que no vine acá Y tú? Yo hacía hace bastante creo más, quizás hacía porque yo estaba buscando para cortar mis poleras y estaba sin moderas, pero había un montón y ya todas veían en inglés y en español y ya había moderas que ya había visto bastante. Bueno, nos estamos desvideando, muchas gracias a todas las chicas que han venido. A Andrea, a Evelyn y a Luz, muchas gracias de verdad, y el chico, Samuel, muchas gracias y la verdad no pensé que estaba esperando aquí, pero no sé si estuviese aquí, no vine a abrazarles, les traje bastantes regalos, no les dije, no les dije la verdad, muchas gracias, gracias un abrazo. Ya me están haciendo mi maquillaje, muy bien, no? Sí, muy bonita. Me están peinando a la Rosy, ya le maquillaron, ya la están peinando ahorita. Bueno, estamos aquí en la primera sesión de fotos, espero que le tomen fotos. Apenas se desinflamó. Están haciendo sesión de fotos y miren ese árbol, deberían ir a ese árbol, no? Sí, percompáñense. A las... ¡3! La fotito, la fotito. bueno estamos en el canal de Hachamoco y estamos a punto de ir a conficiar con Jessy Saluda Jessy a las chicas vamos a viajar bueno ya estamos en el Cristo vamos a ver que más da recordar no hay más no secretos de un amor eterno no supimos como realizar no promesas que jamás cumplimos descubren como algo sin parar no no olvidar que más da recordar no 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 la historia de ilusión y sueños jamás pudieron ver, ni su final no canciones de amor escritas nunca se oirán en voz cantar No olvidar ¿Qué más da recordar?